hoy les traigo este vídeo o review de estas brochitas ovaladas que no son para nada originales las originales están carísimas por esa razón yo no las quise comprar originales pero éstas se le parecen muy bien a esas son muy suavecitas yo las compre en ebay el precio fue de 5.80 me parece pero fue menos de 6 dólares me tardaron como dos o tres semanas en llegar me como les digo son muy suavecitas este yo no las quería agarrar de hecho porque yo decía no que cada está muy incómodo hacerse maquillaje con eso o no ha de servir pero déjenme decirles que ya me enamoré de ellas me gustan más que las originales este me gusta como deje el acabado en el maquillaje esta que es con la que aplicó la base de maquillaje este necesitas hacerlo a como a golpecitos como si estuvieras usando la beauty blender ya que si lo haces como así se va a dejar las marcas a los rayones en la cara y no queremos eso obviamente en un maquillaje entonces al igual que las otras brochas de maquillaje no puedes hacerlas así porque te van a quedar los rayones entonces lo mejor es hacerle poquito de vueltecitas y así como a toquecitos para que se vaya integrando la base de maquillaje a tu cara y este pues si estoy encantada con ellos de hecho por eso las agarré y dije yo están muy baratas así si no me gustan no pierdo nada y me encantaron también no las quería ordenar así todas negras así el color negro porque dije no se ven bonitas a pesar de que no me gustaba la forma porque parece obviamente un cepillo de dientes no me gustaba pero ya cuando las vi que también tienen en este color pues obviamente ya me animé a encargarlas y si se las recomiendo muchas chicas este si les gusta experimentar con brochas pues esto les va a encantar ya las he lavado sobre todo estas dos que son las que más uso le doy este si las lavo como ahorita que ya terminé de hacer mi maquillaje las voy a lavar obviamente porque quedan así no me gusta que queden así y no se me han despintado ni se han puesto feas no se les ha caído pelito ni nada y pues si me encantaron esto también me acaba de llegar que esta es de la marca Etude House y este me llegó hace como tres días me parece y ya lo usé también ya le digo una más que quería que vieran la cajita en como venía y esta trae déjenme sacarla de aquí esta trae una esponjita tipo como beauty blender así es como viene y esta se quita si no lo quieres hacer cepillito se quita y lo puedes poner la esponjita y también la puedes humedecer con tu agüita que tengas en mist ya te lo puedes poner en la cara está muy muy suavecita de hecho esta se me hace estas también son muy suavecitas super suavecitas este pero si las comparo si esta todavía se siente un poquito más suavecita que esta pero las dos son muy muy suaves y este y esta la usé para aplicarme la base de maquillaje y si me gustó también como la aplica ya que esta pues si entra más en estas partes de aquí del ojo y ya vieron que la grande pues si se va a batalló un poquito que entre en esta parte aunque trabajándolo si se puede este que más les quería comentar o así tienen si quieren ponerlo con una base de maquillaje muy líquida no se los recomiendo no creo que vaya a ser el mismo trabajo esta no es tan líquida si tiene un poquito de media líquida pero no tanto no al extremo de que si voltea si la pones en tu mano y la voltea si empieza a escurrir no entonces si trabaja muy bien tengan cuidado si la quieren usar con algo que de verdad sea una base de maquillaje super líquida no creo que vaya a funcionar con esas también la he usado con esta y otras más y si me ha dejado muy buen resultado sobre todo con estas que son en tipo mousse este si las pone las deja muy bonitas el acabado en la cara así muy como tipo porcelana no se como explicarles pero si chicas si buscan unas brochas así ovaladas quieren calarle con unas pues si les recomiendo estas ya que están muy económicas salieron muy buenas y aparte pues no son todas negras y así las tipas las típico clásicas se miran más bonitas en el tocador entonces este yo les voy a dejar el link por si les interesa y como les digo las compre en ebay y pues eso es todo chicas este aquí les dejo el videoclip de este maquillaje y como usé cada una de las brochas les mando muchos besos y se me cuidan bueno chicas aquí estoy usando lo que es la foundation de Urban Decay la Naked en el color light medium como ven estoy dándole toquecitos por toda la cara este me gusta mucho como deja el acabado estas brochas no se se me hace como que lo deja muy como si fuera terciopelado el acabado y se mira se mira muy bonito me encanta les recuerdo también que para discriminarla por toda la cara hay que dar como pequeños golpecitos ya que si lo das de lado a lado puede causar que te queden rayones en la cara pues obviamente no queremos ese acabado verdad en nuestro maquillaje así es que a toquecitos y un poquito en forma circular para hacer mi contorno voy a usar esta base de maquillaje que es en crema que esta es de la marca L'Oreal me parece que el tono es el color tan y es base de maquillaje pero como es mucho mas oscura que mi tono de piel entonces la estoy usando para hacer mi tono de piel para contornear y me gusta mucho este cepillito o brochita que es en forma redonda circular y asi nada mas le pongo toquecitos por todo lo que es la parte que contorneo y a toquecitos y asi es como la voy poniendo por todo mi brocha después paso a difuminarlo con esta brocha como vieron que había dos esta es la un poco mas pequeña con esta es lo que voy a difuminar como ven cae muy bien en lo que es en la parte de la frente y a los costados de la cara no batallo nada para difuminarlo se hace muy bien solo que si necesitas me parece una brocha mas ancha o mas grande para poderla difuminar bien pero no hay problema porque en el set tienen otras brochas que van a ayudar también perfectamente a difuminarlo y como pueden ver cae perfectamente para bien en lo que es para perfilar la nariz entonces este cepillito me gusto mucho ya que es la medida perfecta para esto y como les comentaba miren utilice tambien esta brocha para hacer lo que difuminar un poquito mejor lo que ya había difuminado el contorno pues ya con esta brocha te ayuda un poquito mas a que se difumine muy bien ahora para sellar todo voy a utilizar este polvo de milani que el color me parece que es ivory y lo voy a aplicar con la brocha que utilice para poner mi foundation mi base liquida como les digo a toquecitos para que selle muy bien toda la base de maquillaje y como el contorno tambien lo hice en crema pues va a sellar, va a ayudar a que selle muy bien también ahora voy a estar utilizando el bronceador en polvo que es este de Urban Decay el color me parece que es one piece y este lo voy a aplicar en las partes donde contornie con crema para que resalte un poquito mas y con la brocha que es mediana digamos la mediana y este y con eso voy a estar contorneando ahora paso a limpiar lo que es la brocha mediana con este DIY que ya les había mostrado y voy a limpiar la brocha para poner el rubor, el rubor es de Diamond Blusher y este lo consegui en ebay me parece que es marca coreana el tono nada mas dice 08 y como les mencioné este lo unico que dice en la tapita es Diamond Blusher no se si esa sea la marca y este y esa la estoy poniendo con la brochita que es la mediana ahora paso a difuminar un poquito lo que fue el rubor con esta brocha la que aplique el polvo y con la que aplique también mi base de maquillaje y con esta mas pequeña paso a hacer lo que es mi delineado de los ojos que se me hizo muy practico no se me gusto como dejo el delineado siento que lo acabo mas rapido y tambien sirve muy bien para hacer la ceja tambien me gusto mucho para eso pero si quieres hacer tu ceja te recomiendo que la hagas primero con polvo hagas tu ceja con polvo y después la limpies y pases a hacer el delineado si vas a usar gel ahi ven la diferencia y me gusto mucho como hace lo que es el delineado de los ojos ahora paso a quitar el exceso de lo que fue el gel para el delineado y voy a difuminar un poquito en la parte de abajo del ojo lo que hiciste delineado para que no quede muy marcado entonces vamos a difuminarlo un poquito y pues bueno chicas asi es como queda el resultado del delineado de los ojos y ya que paso a enchinar mis pestañas y a poner el rimel este es el labial que use que es de Kat Von D el color Haunted y pues asi es como se ve este look usando estas brechas de maquillaje ovaladas espero les haya gustado y muchas gracias por ver mua 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 mua